¿La historia la escriben los ganadores? Bueno, si ves algunas películas de Hollywood, usualmente se transmite la idea de que en las guerras mundiales hubo un bueno y un malo, un bando democrático y uno fascista y nazi cuyos crímenes son constantemente retratados. ¿Fueron entonces los aliados Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética los buenos de la película? En este video recordaremos 5 episodios de la Segunda Guerra Mundial que ponen a duda esta premisa, sin ningún afán en que te decepciones si ya tenías ciertos héroes. ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal, créeme que me ayudarías muchísimo. La Segunda Guerra Mundial inicia con la invasión a Polonia por Alemania y posteriormente por la Unión Soviética. Tras la ocupación de esta última, unos 400.000 soldados polacos del Frente Oriental fueron convertidos en prisioneros de guerra. En marzo de 1940, el dirigente de la Policía Secreta Soviética, la Brent Iberia, envió una macabra propuesta a Josef Stalin. Esta consistía en acabar con toda amenaza de una rebelión de los polacos en el territorio ocupado, por lo que entre abril y mayo de 1940 se lleva a cabo la masacre de Katín, en el bosque del mismo nombre. En ella se acaba extrajudicialmente con la vida de aproximadamente 22.000 personas, principalmente oficiales del ejército polaco, con el fin de desmoralizar a los soldados de menor rango. Este atentado se extendió a intelectuales y civiles sospechosos de disidencia. Para los juicios de Nuremberg tras el fin de la guerra, las fosas comunes de esta barbarie ya habían sido descubiertas y el gobierno soviético intentó acusar a los alemanes de los culpables. No fue hasta 1990 cuando Mikhail Gorbachev admite oficialmente la responsabilidad de la URSS, tildando esto como uno de los graves crímenes del estalinismo. Para mediados de febrero de 1945, la guerra estaba en su fase final. Los aliados ya habían incursionado en territorio alemán por ambos frentes, e incluso su mayor aliado, Italia, se había partido en dos y el bando pro-nazi estaba también siendo vencido. En conclusión, la derrota alemana era para este punto inminente e inevitable. A pesar de esto, entre el 13 y el 15 de febrero de 1945, solo 12 semanas antes de la capitulación de la Alemania nazi, las fuerzas aéreas del Reino Unido y Estados Unidos perpetraron cuatro ataques aéreos consecutivos en la ciudad de Dresde, Sajonia, considerada como un ícono cultural del país. Si bien los aliados sostenían que existían objetivos militares en la ciudad, lo cierto es que este ataque se llevó la vida de entre 22 mil y 25 mil personas, de los cuales la mayor parte eran civiles. El bombardeo fue tan potente que generó una tormenta ígnea, es decir, un incendio tan intenso que además de destruir la hermosa ciudad, la convirtió en un infierno de gases tóxicos. Al día de hoy, muchos historiadores concuerdan en que la capital sajona no era un objetivo de interés estratégico y que este bombardeo fue una represalia desproporcionada. Aunque claro, siempre existen detractores que se niegan a pasar a un revisionismo histórico. ¿Tú qué opinas? Josip Broz Tito es recordado por muchos simpatizantes de la antigua Yugoslavia como un verdadero héroe, el gran libertador de los eslavos del sur de los invasores nazis y fascistas. Sin embargo, los partisanos yugoslavos que él lideró no estuvieron libres de polo y paja y en más de una ocasión se sobrepasaron en el ejercicio de sus funciones. Destaca la repatriación de Blyburn, también llamada masacre, acaecida en la frontera austroeslovena en mayo de 1945, es decir, a escasos días del fin de la guerra en Europa. El blanco fueron los sustachas croatas aliados de los nazis que luego de rendirse intentaban huir hacia Austria. La mayor parte de ellos fueron devueltos mediante marchas forzadas en condiciones inhumanas y recorriendo grandes distancias. Y claro, las ejecuciones extrajudiciales en el trayecto estaban a la orden del día. Las estimaciones de víctimas en estas marchas forzadas varían entre 50.000 y 250.000, y en ellas se incluyen civiles familiares de los soldados en retirada. Este atentado es considerado como un acto de venganza, pues para ese entonces los sustachas ya se habían rendido y la Alemania nazi estaba a escasos días de su derrota definitiva. Aunque Estados Unidos fue conocido por diversas atrocidades como la masacre de Canikati contra civiles italianos y la de Dachau contra prisioneros de guerra alemanes, no cabe duda que su régimen más icónico y perturbador fue el conocido bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki. En sí, ya existían varios bombardeos precedentes, principalmente los perpetrados a la capital Tokio en 1942 y en marzo de 1945 durante la fase final de la guerra. Estos ataques a la capital japonesa representaron la muerte de más de 100.000 civiles, que como todos sabemos, esto es un crimen de guerra. Sin embargo, la inquebrantable voluntad de los japoneses hizo que continuaran en la lucha. Es así que el presidente Truman resuelve llevar a cabo el Proyecto Manhattan, mediante el que se produjeron las primeras armas nucleares y en donde también participaron el Reino Unido y Canadá. Es así que el 6 de agosto de 1945 se sueltan las bombas a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki respectivamente, el único ataque nuclear durante una guerra en la historia. Y aquí se dejó ver los catastróficos efectos de la guerra nuclear. A decir verdad, los más de 130.000 muertos, nuevamente en su mayoría civiles, solo fue una de las devastadoras consecuencias. Este ataque también propició efectos posteriores debido a la potente radiación, en una época en la que los pocos médicos sobrevivientes ignoraban cómo tratar estas consecuencias. De hecho, en los años posteriores aumentaron significativamente los casos de cáncer y de nacimientos de niños con deformaciones congénitas. Los argumentos de Estados Unidos, la resistencia fanática que llevaba al uso de soldados kamikazes, que una invasión a Japón habría costado una mayor cantidad de vidas humanas y que sirvió como un método disuasivo para que no se usen más armas nucleares en el futuro. Las verdaderas consecuencias, una catástrofe social para dos importantes ciudades del Japón. Entre enero y marzo de 1945, cuando los soviéticos ya penetraban en territorio alemán, se dio la evacuación de Prusia Oriental, esta región que estaba separada del resto del territorio alemán por el corredor Danzig y que actualmente su sector norte corresponde con el exclave ruso de Kaliningrado. Durante esta época vivían unos 2.6 millones de civiles alemanes, de los cuales 2 millones terminaron abandonando su hogar. A decir verdad, esta evacuación fue iniciada por los mismos alemanes debido a la amenaza soviética. Sin embargo, la escalada de violencia se inició con la ofensiva de Prusia Oriental, de la que la URSS sale victoriosa. Y con el control de la zona, los soviéticos cometieron diversos crímenes contra aquellos alemanes que no pudieron evacuar, que incluyeron violaciones de mujeres, el robo de sus bienes y el incendio de varias propiedades que solo motivaron a que más alemanes escapen lo antes posible. Las estimaciones de víctimas civiles mortales oscilan entre 25.000 y 30.000. Pero más allá de las muertes, la región dejó de ser étnicamente alemana en menos de un año, en una especie de limpieza étnica. Por tal motivo es que algunos historiadores califican este episodio como el genocidio prusiano en vista de que la otrora Prusia Oriental es ahora un lugar de mayoría eslava. En fin, como ves, las potencias del eje no fueron las únicas malas de la película. Estos han sido los 5 crímenes de los aliados del día de hoy. ¿Ya conocías acerca de ellos? ¿Qué otro atentado no tan conocido por parte de algunas de las potencias vencedoras conoces? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. Además, puedes encontrar contenido exclusivo en mi plataforma en mapadecebas.tv. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.